Santa Soriano ¡Oh, wow! Aquí hay una pequeña sala, ¿tú te explicas mejor esto? Ven para acá, por favor, la casanita Le voy a dar solamente una copia, una pareja y una sala de copias que te interesa Yo sé que nosotros podemos estar acá, pero al que le viste, la llena Ok, el árbol de la autoestima ya lo entendemos, ya lo conocemos Tienes varias partes, entonces ustedes conforme a cómo el árbol le va señalando, usted va llenando Por ejemplo, tenemos en la primera parte las circunstancias y en las cuales usted se encuentra hoy Para nosotros comenzar a caminar tenemos aquí el chofer para dónde vamos Por ejemplo, dónde estamos parados Por ejemplo, el chofer debe de saber para dónde vamos Porque de lo contrario, como dice por ahí, ya llegamos Entonces, las capacidades que ustedes tienen, los logros que han alcanzado, este es un logro Y la meta que ustedes tienen, ese es en el árbol de la autoestima Aquí, usted lo ve fácil, pero muchos de ustedes se van a quedar trancados en qué ¿Qué han conseguido hasta ahora? O qué capacidades que ustedes quieren conseguir, lograr, qué meta tengo para el mundo No es tan fácil Y en el otro, tenemos aquí el concepto básico de lo que es el análisis Foda No sé cuántos de ustedes conocen lo que es el análisis Foda Y este, ok, el análisis Foda, como lo dicen sus siglas Habla de lo que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas Eso es, en eso consiste Ella le va a estar entregando una hojita, donde tiene esos mismos cuadritos, tiene esos cuadritos Usted va a poner lo que son para ustedes, las fortalezas Lo que son sus debilidades Ok, ya llegamos Ok, pero ya con eso lo pueden ver Cualquier pregunta lo pueden hacer Un aplauso Ok, gracias ¡Papá! 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 ¿Está frío allá? Pues yo creo que sí Yo voy a llevar estos postos No sé, no sé!